¿Cómo está? Venimos a entrar en la CAC, como organizaciones sociales, dirigentes juveniles también, de partidos políticos, de universidades, de instituciones territoriales. Y venimos acá principalmente a entregar, a manifestar un malestar y, por sobre todo, también a enplazar a las distintas autoridades, no solo civiles, sino que también a los que tenemos respecto al aportaje militar, a ser responsable, política y socialmente, policialmente, por supuesto también, respecto al excesivo uso de violencia, el día de ayer, particularmente en la Universidad de Concepción, una niña de 13 años, insulto variada por perigones, disparada por la policía. Esa orden emana de algún lugar, no solamente de la iniciativa particular, porque ejerce la fuerza policial y, precisamente, lo que queremos acá de expresar, no solo el molestar, sino que denunciar y exigir una respuesta concreta, política, frente a estos hechos. Muy bien, pues. Así como también, Intendente, se ha dado respuesta en la rostanía del actuar, principalmente, en las policías. Lo vimos hace poco que un Intendente renunció. Queremos que usted igual se renuncie respecto a lo que pasa en Antitina, en Tirúa, en Cañete, específicamente con las policías, donde, por ejemplo, en el jardín, en el colegio donde estudia, lo dijo la familia de Lorenza Cayubán, quien hace un tiempo parió un día acá en Concepción, están todos los días carabineros de forma violenta, esperando a los estudiantes. Solamente en ese espacio, también, donde la Universidad Católica hace sus clases, se esperan a los estudiantes afuera. Yo, como exdirigente de la Universidad Católica, veo eso con preocupación, donde nuestros compañeros y compañeras no pueden ejercer su ya truncado derecho a la educación por normalidad, producto de este amedrentamiento que constantemente están haciendo las policías. Y usted igual tiene cierta responsabilidad en eso. Si bien es un actuar del Estado que ha venido en los últimos 25, 30 años, haciéndose parte como política pública para enfrentar el conflicto que existe en la Alucanía, en el pueblo macuche directamente, pero hoy día hay responsabilidades concretas que en este caso le corresponden a usted asumir. Bueno, yo creo que todos tenemos responsabilidades, así que si ustedes estiman bien, sería bueno que armemos alguna reunión en alguna mesa donde todos asumirán nuestras responsabilidades. Yo estoy disponible para asumir las mías, pero me gustaría que ustedes también asumieran las propias, porque ustedes tienen claro que cuando hay convocatorias, que estas convocatorias no logramos mantenerlas dentro del orden que corresponde, se producen situaciones que nadie quiere. Ahora, respecto de los lugares, ya me habían hecho esa aprehensión en Pirúa, quiero decirle que nosotros lo que no podemos hacer, nosotros no mandamos en lo que la Fiscalía determina, cuáles son los puntos de protección. Ahora, por cierto que nos interesa que haya el mejor y el mayor de los diálogos en esta materia. Porque ustedes también han visto que es producto de situaciones en que las partes, no uno, las partes, hemos tenido, yo creo, errores. Y eso naturalmente todos tenemos que ayudar a solucionarlo. Así que yo acojo esto, no tengo ningún inconveniente, pero sería... Intendente, se sume como un error la muerte, el asesinato de un comunero, se sume como un error el balear a una niña. Pero no, 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 no. Yo le estoy respondiendo a él. A él y a nosotros, a todos nosotros, a todos nosotros. No, yo le estoy respondiendo a lo que él me planteaba. Lo que queremos dejar en claro es que también hay condiciones mínimas para establecer un diálogo. A nosotros nos interesa dialogar, por eso que estamos acá, precisamente, entregando una misiva. Y la estoy recibiendo. Y así muy bien lo entendemos, y de hecho lo acojo de muy buena forma. Pero también entendemos que hay pisos mínimos. Y ese pisos mínimos, por cierto, también es definir quiénes son los responsables políticos, de dónde salen las órdenes, por ejemplo, para poder haber ido a la Universidad de Concepción y con el resultado que tuvo una niña de 13 años, baleada, con perdigones, eso, eso no sale del aire. El asesinato de Camilo Catrillanca, toda la situación oscura de las policías, los mandos medios acá no son los únicos responsables y eso es lo que nosotros queremos dejar en claro. Y, por ejemplo, ahora es tan transversal esa petición que tenemos dirigentes universitarios, dirigentes políticos, dirigentes políticas y dirigentes territoriales que están aquí presentes, exigiendo responsabilidades políticas claras. A mí me parece muy bien, me parece muy bien, en la medida que todos asumamos nuestra responsabilidad. Y la primera responsabilidad la tenemos que asumir como sociedad. No es solo el conductor, sino que toda la sociedad. Y yo creo que eso tenemos que hacer. Así que yo no puedo, si no hay que encontrar la razón. Pero, ojo, la responsabilidad es que tenemos que asumir todos. Pero, Intendente, aquí da mi lado. Y en ese sentido, por cierto, lo que yo tenga que asumir, lo voy a asumir. Pero también, muy relevante, que nos pongamos todos en esta situación de tratar de bajar los niveles de educación, porque eso no ayudamos a la sociedad. Pero, señor Intendente, hay que entender también que hay proporcionalidad. Aquí las que tienen la arma, no somos nosotros. Los que están disparando aquí no son los estudiantes, solo que era una niña de 13 años. Lo que pasa es que yo estoy pidiendo antecedentes de esa información. Pero lo que sí también es importante entender... Y ojalá pueda hacer esos antecedentes públicos también. Y es sí importante entender que muchas veces se producen llamados y los llamados sí los pueden cocholar, pero los resultados no los cocholan. Y eso lo sabemos todos. Entonces, asumamos también nuestras responsabilidades. Yo encantado, perfecto. Como usted hace, me ha llamado a poder controlar ciertas situaciones, tanto en Arau, en todas las provincias que hoy día se encuentra en el conflicto. Perdón, pero me están esperando porque queda chiquillos. Eso es tarea de usted, o sea, ejercer el control sobre las policías. Y la otra parte la tiene que hacer el rey. Por supuesto, pero hoy día no nos encontramos en una cancha pareja disputando este proceso. Lo que pasa es que primero tenemos que entender que tenemos un Estado de Derecho. Entendamos a todos y marquemos un Estado de Derecho. Si tenemos un Estado de Derecho y todos lo respetamos, se nos acaba. El Estado de Derecho no muere. Resolvemos respetarlo. Y en ese sentido yo estoy disponible. ¿Y el Estado de Derecho puede ser, entonces? ¿Y el Estado de Derecho se puede asesinar? No, no, no. Para nada. ¿Se puede tramar un montaje que no se ha visto en la crencia? Y por esa misma razón, ejercer el día, por esa misma razón, hoy día se están aplicando las responsabilidades que corresponden. ¿Asume usted? ¿Asume usted, entonces? Lo está haciendo la justicia. ¿Y la responsabilidad entonces quién la asume? La justicia está viendo la responsabilidad que quería hacer. Si no conoce, le puedo explicar cómo funciona el Estado de Derecho. ¿La responsabilidad política? Porque nosotros vemos ahora la renuncia del Intendente, algo nos quiere decir. La responsabilidad política las aplica de acuerdo al Estado de Derecho las instituciones que corresponden. Eso es. Muchas gracias.